¡Hola! Yo soy Dana y en el video de hoy les voy a enseñar a hacer unas galletas con frambuesas que están súper, súper, súper buenas, en serio están deliciosas, te mueres de verdad. Aparte cuando se están haciendo huelen súper rico, entonces, pues bueno, si quieres saber cómo las hice, aparte son súper saludables, o sea, son de avena con frambuesita y entonces, pues bueno, te voy a ir diciendo los ingredientes mientras lo voy preparando, quizás te aparezca a un ladito la lista de ingredientes, entonces debes de tener pluma y papel al lado para que vayas anotando los ingredientes y si quieres ver cómo hice estas galletas, sigue viendo. Es que en un bowl vas a mezclar la avena, la harina, vas a agregar también aquí el polvo para hornear, vas a agregar la canela y vas a agregar la sal. Todo esto, pues bueno, son los ingredientes secos y es lo que tienes que mezclar. Lo vas a poner en tu batidora y vas a dejar que se mezcle esto un ratito y en un bowl aparte vas a mezclar los ingredientes líquidos, que es el huevo, la mantequilla derretida, la cucharada de vainilla, la media taza de miel y las frambuesas, bueno, esas las dejas a un ladito, esas todavía no las vamos a ocupar. Y ya que tienes tu mezcla de los ingredientes secos, vas a agregar esta mezcla de ingredientes líquidos muy despacito porque, pues bueno, si no se te pueden hacer grumos y es bien difícil deshacerlos, entonces lo vas a ir agregando poco a poco mientras tu batidora, pues, sigue funcionando. Vas a dejar que se incorporen muy bien los ingredientes y vas a meter esta mezcla al refrigerador por media hora. Se me olvidó decirte que, bueno, tienes que agregar las frambuesas con mucho cuidado, no se te vayan a deshacer, entonces, pues bueno, una vez que las agregaste la metes al refri media hora y ahora sí estás lista para ocupar esta mezcla en una charolita con un papel para hornear. Vas a poner tus galletas, trata de que te queden en forma circular y las vas a meter al horno. Vas a precalentar tu horno a 220 grados centígrados y las vas a dejar ahí unos 15 minutos y, pues bueno, después te van a quedar algo así. De verdad, están súper, súper ricas. Yo te recomiendo que todos los ingredientes los midas muy, muy bien porque si no te pueden quedar medio aguaditas tus galletas y, pues, no queremos eso. Entonces, pues bueno, disfrútalas mucho. En verdad, están súper, súper buenas y si las haces, por favor, compártela en mis redes sociales. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado. Yo espero que hagas estas galletas. En realidad, son súper, súper buenas y, pues bueno, te las puedes llevar a la escuela, al trabajo, para estar comiendo entre comidas, para que no te dé tanta hambre y, aparte, es una opción muy, muy, muy saludable por si estás cuidando tu peso. Entonces, si preparas estas galletas, por favor, tómalas una foto y compártelas en cualquiera de mis redes sociales que te están apareciendo por aquí. Y, pues bueno, también para que vayas y me sigas, por favor, sígueme en Instagram, en Facebook, en Twitter y, pues bueno, de todos modos, yo te dejo el link en la cajita de información. Si quieres ver algo en especial, por favor, déjamelo en los comentarios. Suscríbete donde dice suscribirse aquí en el botoncito que está aquí abajo. Dale manita arriba y nos vemos para el siguiente video. Bye.